El problema de las llamadas robotizadas parece estar empeorando, cada vez es realmente más terrible ese problema. Todos los días llegan ese tipo de llamadas y mucha gente no entiende cómo es que sus números telefónicos terminan en las manos de vendedores sin escrúpulos o a veces de estafadores. Azalea Iñez nos amplía. Así es, mucha gente se pregunta por qué, a pesar de que ya pusieron su teléfono en la lista de no llamar, siguen recibiendo estas molestas llamadas. Aquí le digo cómo se apoderan de su número y qué puede hacer para ponérselas más difícil a estas personas. A veces parece que recibimos más llamadas de vendedores o grabaciones que de nuestra propia familia. Hasta media noche llaman a uno. Cada rato me están llamando porque tengo una promoción, que yo he sido para, o sea, que yo me gané un viaje, que yo esto, tú sabes. Y lo peor es que dichas llamadas no solo son molestas, sino que en su mayoría suelen ser estafas. Estuvo a punto de caer en esa situación de un viaje que yo me había sacado, que tenía que mandar un dinero para reservar. Isabel, como tanta gente más, se pregunta cómo consiguieron mis datos. No sé qué está pasando porque el sistema de teléfono como que está teniendo como mucha gente acceso a las llamadas, o sea, al número privado de uno. Entonces yo no sé qué está pasando. La Comisión Federal de Comercio ha tomado medidas para sancionar a quienes hacen llamadas a pesar de que la gente está en la lista de no llamar. Pero esto no protege a la población de quienes operan por fuera de la ley y usan todo tipo de anzuelos a cambio de sus datos. En internet te salía como un pop-up que decía aprieta aquí si necesitas un empleo o aprieta aquí si quieres ganarte una tarjeta de regalo. Otras compañías usan ofertas de préstamos hipotecarios para pedirle sus datos y después los venden a telemercaderes que buscan ofrecerle todo tipo de cosas, desde garantías automovilísticas falsas hasta paneles solares, aparatos auxiliares para oír y servicios del gobierno como beneficios del seguro social, entre otras cosas. Méndez explica que la FTC ha podido sancionar gracias a las denuncias de la gente a algunas compañías que trabajan en conjunto con otras para conseguir sus datos y venderlos. Los consumidores son muy importantes en este esfuerzo de parar a estas compañías que están violando la ley. Usted puede reportar estos incidentes en el sitio reportefraude.ftc.gov, pero también esté alerta. Para evitar estas llamadas, proteja su información personal. Antes de entregar sus datos a un sitio, investiguelo. Ponga en el buscador el nombre de la compañía junto a la palabra scam, review o complaint. Lea la letra pequeña. Algunos sitios tienen notas pidiéndole autorización para recolectar y vender su información. Asegúrese de no dárselas. Y conozca sus derechos. Una llamada robotizada que intente venderle algo sigue siendo ilegal si la compañía no tiene su permiso por escrito para contactarlo de esa forma. Y muy importante, reporte las llamadas ilegales. Las autoridades siguen ideando estrategias para tratar de ponerle un alto a estas personas, pero necesitan la ayuda de todos nosotros, así que hay que poner de nuestra parte. Y como siempre, les recuerdo que si tiene un caso, nos puede llamar al 866-269-6199 porque Telemundo 52 responde.